Ante las diferentes publicaciones de los diarios de la provincia, en torno al requerimiento de las 1.700 hectáreas de la Reserva Ecológica Arenillas, por parte de agricultores de la parroquia Chancras, las autoridades del cantón, alcalde, concejales, queja política, comisario de policía, cuerpo de bomberos, distrito de educación y el director provincial del Ministerio del Ambiente, mantuvieron una importante reunión en la sala de sesiones del gobierno municipal de nuestro cantón para rechazar enérgicamente la invasión de las tierras del bosque seco, así como la tala de sus árboles y la caza de sus animales, protegiendo las últimas 13.000 hectáreas de terreno del único pulmón que posee nuestra ciudad de Arenillas. Luego de la reunión, los medios de comunicación local pudieron conversar con las autoridades. La jefe política del cantón de Arenillas, señora Guadalupe Jacome, realizó el llamado. El MAE hará un pronunciamiento ante el gobernador y este se lo trasladará al presidente. Se ha venido maliciosamente tratando de despretejar al gobierno nacional, aduciendo que se va a entregar los terrenos a la Reserva. Yo creo que ha quedado bien claro por parte del Ministerio del Medio Ambiente, esto no va a suceder. Mientras estemos como autoridades, no permitiremos que se entregue un centímetro más a ninguna asociación, por muy agricultores que digan ser. Indicó la representante. Escuchemos. Yo considero que todo lo que se ha hablado en esta parte, las autoridades que se han sumado a la conservación de la Reserva Ecológica, creo que ha sido positiva. Esperamos que de parte de las autoridades sigamos en pie de lucha para defender esta Reserva. La Reserva es el único pulmón que nos queda aquí, al Cantón Arendillas. Y yo creo que el señor alcalde, especialmente el gobierno municipal, debería sacarle muchísimo a la Reserva. Yo creo que si comenzamos haciendo conocer, no solamente aquí dentro de la provincia, sino al Ecuador entero, de que aquí existe una Reserva Ecológica, para mí esta reunión ha sido muy porrichosa. Ha habido el comprometimiento también por parte del director del Medio Ambiente, ha dejado clara cualquier duda, cualquier expectativa, cualquier situación que en verdad se ha venido ya maliciosamente tratando de desprestigiar al gobierno nacional, aduciendo de que nuevamente se van a entregar las 17.000 hectáreas que tenemos de Reserva Ecológica, que se las va a entregar a una asociación. Y yo creo que ha quedado bien claro por parte del Ministerio del Medio Ambiente que eso no va a suceder. Y nosotros como autoridades del Cantón, mientras estemos al frente, conjuntamente con la ciudadanía, ahí vamos a pedir el apoyo de la ciudadanía, que no permitiremos que un centímetro más de lo que es la Reserva Ecológica se la dé a ninguna asociación, por muy agricultores que digan ser, y de manera que vamos a estar a la expectativa de cualquier situación que se dé y defenderemos hasta las últimas consecuencias nuestra Reserva Ecológica, porque eso es el futuro también para nuestros hijos. Estaremos a la expectativa de distinguidos medios de comunicación para que ustedes también sean la fuerza y la fortaleza de nosotros las autoridades a fin de que no se desmembre un centímetro más de la Reserva Ecológica. Además, hubo el pronunciamiento por parte del ingeniero John César Chérez Sanjuisaca, alcalde de Derenillas, que mencionó, luego de que el presidente entregará varias hectáreas por decreto, esto ha dado para que varias asociaciones se conformen siendo en su mayoría gente que no es Derenillas, incluso ni agricultores. Hemos conversado con las autoridades del Cantón y el Ministerio del Ambiente para conservar la Reserva. Vamos a hacer una resolución de consejo para entregársela al gobernador y llegue al Magat Imae y a la presidencia. No permitiremos que se desmembre el bosque seco. Tenemos un potencial turístico increíble por explotar, manifestó el burgo maestre. Cuando se entregó toda esta cantidad de tierras, estas 6.000 hectáreas, sí ha sido beneficiosa la gente de Derenillas, no hay que decir que no, pero es una mayor cantidad de gente que Derenillas. Imagínense, solo han hecho valer la parte de las camaroneras y el resto de tierras están a la huenda, pues abandonar, bueno, unos que otros han querido hacer actividad agrícola, lo cual es muy difícil, muy complicado hacer agricultura, no es tan fácil como la gente piensa. Bueno, ¿cuál es su posición frente a la publicación que han hecho los diarios de que una organización, fundamentalmente Manuel, estaría pidiendo 1.500 hectáreas para la producción agrícola? Bueno, nuestra posición es que definitivamente no se entregue, no elevar nuestra voz de protesta a ser gobierno nacional y decir que conservemos, que conservemos la reserva ecológica y que a estos supuestos agricultores ya no, o sea, que se investigue bien, más bien, y que ya no se siga dando paso a este tipo de situaciones, porque como de manifiesto, no solo es una, son algunas cooperativas, aquí vienen constantemente a pedir el apoyo, el respaldo para formarse, para que los ayudes sacan medidas jurídicas. Yo les he negado totalmente el apoyo aquí, aquí, tema de reserva ecológica, tema nacional, que nosotros estamos interesados en conservar esas reservas y generar conciencia en las personas, a través de que esto no solamente se lo puede aprovechar de manera agrícola, la gente se puede beneficiar de una u otra manera, esta reserva ecológica, como lo manifestaba el director del MAE, se puede aprovechar de algunas maneras, entonces es lo que nosotros estamos hoy por hoy defendiendo, esa es nuestra posición y vamos hasta las últimas consecuencias. Además, mencionó Roberto Marcos, director provincial del MAE, esperamos la resolución del consejo, siendo esta una resolución del pueblo de Rendillas para salvaguardar la reserva ecológica de Rendillas, la cual tiene un nivel de protección muy alto, las áreas protegidas no se entregarán a nadie, a lo que tenemos es cero tolerancia a las invasiones, a la tala y a la casa, en caso de quien quiera hacer ese tipo de cuestiones, nosotros vamos a resonar con la ley en la mano, mencionó el funcionario. Una resolución del consejo es una posición del pueblo de Rendillas, y creo que aquí en adelante lo que tenemos que empezar a construir es una alianza público-privada que nazca aquí en Rendillas para la protección de la reserva ecológica de Rendillas, realmente eso es parte fundamental y a donde queremos llegar para que el Ministerio del Ambiente obviamente pueda seguir realizando su trabajo, que lo realiza todos los días, pero también para que la población se entere de lo que tiene y que además de eso lo conozca y lo proteja. Usted ha dicho, ni un centímetro más de la reserva ecológica a entregar a nadie. Así es, la reserva ecológica de Rendillas en este rato tiene un nivel de protección alto, realmente las áreas protegidas en este momento no se entregan a nadie, y lo que tenemos es, nosotros es cero tolerancia a las invasiones, cero tolerancia a la tala, cero tolerancia a la casa, eso son delitos penados actualmente, y si quieren entrar en la reserva a hacer este tipo de cuestiones, nosotros vamos a reaccionar con la ley en la mano, ya que tenemos un gran apoyo de la Fiscalía Provincial, y podemos justamente realizar las acciones legales que correspondan con la gente que nos invada y que tal. Informó Jim Sonsucal.